El Consejo de la Alcaldía de Escapotzalco Con fundamentos artículos 53, 56, 59 Del Reglamento Interior del Consejo de la Alcaldía Y damos inicio a esta reunión Con la bienvenida al Contralor, a las y los concejales Damos una cordial bienvenida a los ciudadanos A las autoridades que nos acompañan Los que nos están siguiendo en las redes Y solicito directamente al Secretario Técnico Verificar lista de asistencia Por instrucciones de la Presidencia Paso lista, señor Consejal Presidente Se encuentran 9 de 10 concejales Muchas gracias Y pruebo también que las concejales que integran El Consejo por convocarse de tiempo y forma Y que se trabajaron los asuntos a tratar Proceda a la lectura del día Y someterlo a consideración de las... Sí, sí Buenas tardes Bueno, por instrucciones de la Presidencia De la lectura a la orden del día Orden del día 29 de noviembre del 2019 Consejo de la Alcaldía de Escapotzalco Lista de asistencia y verificación del quórum Aprobación del acta de la sesión anterior Presentación de los informes de los concejales Presentación del informe del Consejo por parte del Secretario Técnico Propuesta para dar cumplimiento al artículo 53 De la Constitución Política de la Ciudad de México Inciso 12 Y artículo 104 De la Ley Oránica de las Alcaldías Que es permitir por parte del Consejo A los órganos anticorrupción de la Ciudad de México Los resultados del informe anual de la Alcaldía Silla Ciudadana Asuntos Generales Quienes estén por la aprobación Sirvanse magistrados de la manera acostumbrada Aprobado el orden del día, señor Gracias El siguiente punto del orden del día Es la lectura y en su caso Aprobación del acta correspondiente Consulte a los y los concejales Si es de dispensar la lectura de dicha Por instrucciones de la Presidencia Se consultan los integrantes del Consejo En la dispensa de la lectura del acta en comento Quienes estén a favor Sirvanse magistrados de la manera acostumbrada Se aprueba con una linea de los presentes Señor Presidente Cumplirá su instrucción El honor continúe con la orden del día Siguiente punto del orden del día La presentación de los informes de los concejales Intervención de hoy Concejal Ricardo Monsiváis Hola, buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy Presidente del Consejo El Salvador del Secretario Técnico y los compañeros del Consejo Les informo que haremos llegar al Secretario Técnico vía electrónica El primer informe y posteriormente estaremos presentándolo a la ciudad Intervención de la concejal Arendi Juárez Muy buenas tardes a todos Presidente del Consejo Compañeros concejales Secretario Técnico Contraer Y vecinos aquí presentes Y creo que Mi informe ya lo entregué En sesión con el 3 Y no tengo algún comentario Sobre esto Ya ya fue entregado Gracias Intervención de él Concejal Salvador Correa Se presenta el primer informe De actividades correspondientes Al periodo 1 de octubre de 2018 Al 30 de noviembre de 2019 Con fundamento en los artículos 5 81, 82, 103 Fracción tercera Y 104 De la ley orgánica de la alcaldía de la Ciudad de México 124 de la fracción 24 De la ley de transparencia Y acceso a la información pública En relación de cuentas 59, fracción tercera Y 88 De reglamentos Interno del Consejo de la Alcaldía Hago entrega De mi informe De actividades de periodo Del primer año Conción Intervención De la concejal Fernanda Muchas gracias a todos los que nos acompañan Y que los dejo en las redes sociales En este momento hago entrega física De mi informe como concejal Y también lo enviaré por correo Muchas gracias Intervención de la concejal Gregoria Alonso Buenas tardes a todos Señor presidente Buenas tardes Señor contador A todos los ciudadanos Que nos siguen por las redes sociales Comunamente en el artículo 53 Inciso 3 Número 1 Segundo párrafo De la constitución Política de la Ciudad de México Artículo 103 De la Ciudad de México 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 Hago entrega Del primer informe De actividades De esta concejal A nuestro presidente Del concejo Al alcalde Doctor Vidal Giménez Morales No quiero pasar por alto Comentar Que este año Ha sido de aprendizaje Que no De todos nosotros Y un gusto Pues trabajar de mano Con nuestro alcalde Y espero Que el siguiente año Sea todavía A los más Sí creo Y con el apoyo De nuestro alcalde Muchísimas gracias Intervención de la concejal Nancy Núñez Ya no me voy a Chutar Buenas tardes A todos y a todas Ya no me voy a Chutar El tema normativo Ya lo mencionaron En cumplimiento De la normatividad Pues vamos a hacer Entrega De este informe Anual de actividades También será presentado A la ciudadanía El próximo 11 de diciembre Lo anuncio Bueno Y yo Si había preparado Como una Presentación De el informe No sé si me lo Permita Ante el consejo Aprovechando la sesión Bueno Es una versión Ejecutiva Y un resumen En el contexto Pues en el que nos Encontramos En esta nueva figura Creo que hay Como mencionaba La consejera Gregoria Ha sido de aprendizajes O grandes retos A partir también De las lagunas Jurídicas Que tiene nuestra propia Figura Pero hemos ido Aprendiendo Y articulándonos Agradecer a las áreas De la alcaldía Que han sido parte De esta actividad Mencionar Una servidora Ha tenido El 100% De las asistencias En el consejo No he tenido Ninguna inasistencia Así como también Cada una De las presenciones De las comisiones Que me toca presidir Las hemos llevado En tiempo y forma En nuestra Sesión semanal Dentro de las propuestas Al consejo De las que Nos gustaría Rescatar Es bueno De manera activa Hemos participado En todas las mesas De trabajo Que se han desarrollado Para la elaboración Del reglamento De nuestra alcaldía Así como Contribuido También Con nuestro Granito de Arena Al programa Provisional de gobierno Con algunas ideas Que se incluyeron Sobre todo En materia De igualdad de género De la población LGBT Y todo lo que Tiene que ver Con que nuestra alcaldía Pueda contar Con un enfoque De derechos humanos También se han impulsado Acciones Para tratar De tener una alcaldía Transparente Y cumplir Con este principio Desde la comisión De participación Ciudadana Se impulsó La convocatoria Para la silla ciudadana Que es la que hoy Afortunadamente Estamos utilizando Y creo que el reto Es lograr Que la ciudadanía Haga uso De este Este mecanismo De participación También se propuso Un bando De la silla ciudadana El cual terminó La publicación En la gaceta Para una máxima publicidad De este derecho Que tenemos Hemos De hecho Dentro de la comisión De participación ciudadana Que tengo el honor De presidir Dos sesiones ordinarias De remuner de trabajo Hemos dado acompañamiento A las audiencias públicas Tenemos en tiempo Y forma También publicadas Nuestras actas Y todo lo que Nos marca Transparencia En un micrositio De la comisión Hemos contribuido A la realización Y también Impulsado Seis foros En materia De participación Ciudadana Sobre todo En torno De la creación De la nueva ley Así como Hemos impulsado Los encuentros De formación ciudadana Junto por El área De participación ciudadana En la subdirección De transparencia El INFO Hemos acompañado Y también Hemos tratado De abonar Algunas acciones Como el curso De defensa personal Para mujeres Que se impartió Desde la concejalía Y acompañado Los que se dan Por supuesto Desde la alcaldía Participamos De manera activa Una servidora Y también Los integrantes De la comisión Como la concejal Areli En el taller De políticas públicas Para la igualdad Y nos llevamos La tarea En esto Para el tema Presupuestario Y Bueno Soy parte De la comisión De administración En donde hemos dado Cumprimento A los acuerdos Así como De la comisión De gobierno En la comisión De gobierno Pues hemos puesto En tiempo y forma Algunas peticiones Del ácido Vecino De las cuales Algunas ya se les ha dado Solución Como tiene que ver Con la supervisión En vía pública De las mediaciones Del hospital Arranza ¿No? Alguna verificación En materia de protección Civil a escuelas Que se ha logrado Y hemos avanzado En este tema Así como Hemos acompañado Al presidente De esta comisión El recorrido De mercados Y panteones ¿No? Que se ha tenido Afectado En la actividad Con la comunidad Si bien Nuestra función Y nuestras facultades A veces son limitadas También nos podemos Dejar de tener Contacto Con las y los vecinos ¿No? El puesto que tenemos Como decían Son encargos ¿No? No cargos Y como lo dice El propio presidente Estamos para servir Y no servirnos En ese sentido Hemos tratado De tener un acercamiento Con la población De manera permanente Se han tenido 50 reuniones Vecinales 15 recorridos Hemos hecho Una serie de eventos Recreativos En el marco Del día De las y los niños De los derechos De las y los niños Y de El día internacional De la mujer Hicimos Una jornada Para la detección De IHCIA ¿No? Con una organización Que nos apoyó Se ha gestionado La entrada al cine En dos ocasiones Junto con Fundación Cinepolis Así como Con el apoyo De algunos diputados Logramos llevar A los alumnos De la escuela 54 Al cine ¿No? Para premiar Quienes Participaron En el concurso De oratoria Y lo hemos realizado Y también En el tema Del regreso A clases No solo en este año Sino el año pasado Se hicieron jornadas De regreso a clases Con recursos propios Tratando de ayudar Un poco A la economía De las familias Beneficiando En una serie De colonias A mil novecientas Treinta y tres Personas Con dos mil Doscientos ochenta y un Servicios Y pues Es rescatar Lo que tenemos En esta materia Y yo creo que Es asumir Los retos Que tenemos Llevamos En meses pasados Un encuentro Con concejales De la ciudad Sabemos que nos falta Mucho que recorrer Pero que con voluntad Y compromiso Que es por lo que Estamos aquí Lograremos Y vamos a seguir avanzando Muchas gracias A todos y a todas Tiene la palabra La concejal Azucena Narváez Muy buenas tardes A todos Muchísimas gracias En cumplimiento A lo ya precisado Por los demás concejales Hago entrega De mi informe De mi mayor Gracias Buenas tardes Que a la palabra Con concejal Leonardo Banegas Buenas tardes A todos Bueno Por medio Este medio Permito hacer entrega El primer informe De primer informe Anual de actividades Que desarrolló Desde el cargo De representación Popular Los textos En cumplimiento Con lo señalado En la ley orgánica De las alcaldías Y de igual forma Aprovecho Para invitarlos El próximo 10 de diciembre A las 6 de la tarde En Casa de Cultura Ahí hay un informe Para toda la comunidad De las alcaldías Pero hay invitados Que van a estar Sería Y entrego Para Un expediente De resfiro Sería A todos Muchas gracias Tiene la palabra Tiene la palabra El concejal Manuel Martínez Muchas gracias Buenas tardes A todas las personas Que nos acompañan A mis amigos Concejales A los vecinos A todas las personas Que nos den Enredar sus sedes Y Cabe claro Pues decir Que En conformidad De los fundamentos Políticos También hago entrega De mi primer informe De actividades En la alcaldía Que la verdad Pues nosotros Bien decimos Creo que todavía Falta mucho por caminar Mucho por acercarse Con la ciudadanía Bien nosotros Creo que Al menos yo lo digo así Nosotros tenemos que Acercarnos a la ciudadanía Hoy en día Y caminar Para ver Justamente En qué podemos apoyar Y caminar Precisamente bien Con este gobierno De antemano Muchas gracias Por este primer año Y hago entrega El informe Tiene la palabra Concejal Daniel Varga ¿Se escucha bien? Bueno Me voy a permitir También hacer Una breve exposición Del informe De este primer año De actividades Quienes integramos El consejo De la alcaldía De Escapotzalco Tenemos un trabajo Grande Y comprometido Con la comunidad Vamos avanzando Vamos avanzando En esta nueva experiencia Y nos hemos involucrado Día a día En las demandas Y las exigencias Que tienen los ciudadanos Respecto a los servicios Que les debe brindar La alcaldía Y principalmente Respecto al entorno social Que nos toca compartir Tenemos una verdadera transformación Y para lograrlo Tenemos que trabajar Codo a codo No solo los miembros Del consejo Sino todos los que Integramos la comunidad De esta manera El trabajo que realizamos Continuamente En diferentes actividades Recorridos Visitas Reuniones Foros Audiencias públicas Etcétera Está en coordinación Con el alcalde Las direcciones generales Los trabajadores Los usuarios De los servicios Y en especial Con las vecinas Y vecinos De la demarcación Continuaremos trabajando Estamos seguros Que todo esfuerzo Realizado Habrá de dar Como resultado Una alcaldía Más eficiente Y transparente Que aporte realmente Beneficios a la sociedad De Azcapotzalco En calidad de titular De concejal titular E integrante De diversas comisiones Me presento Y doy mi informe Para rendirlo Ante ustedes El presente informe Anual del primer año De actividades De un servidor A la comunidad De la alcaldía De Azcapotzalco Da cumplimiento Al capítulo 2 Artículo 103 Fracción 3 De la ley orgánica De alcaldías De la Ciudad de México Que dice Presentar el informe Anual de sus actividades Que será difundido Y publicado Para conocimiento De las Y los ciudadanos Puntos suspensivos En atención En atención a la ley En comento El capítulo 3 Artículo 9 Fracción 3 Del reglamento Interior Del consejo De la alcaldía De Azcapotzalco Establece Los informes Que le sean requeridos En su función De concejal Y sobre las comisiones Que desempeñen De sus actividades Puntos suspensivos Asimismo Al capítulo 2 Artículo 88 Que señala Que debemos presentar Anualmente Y por escrito Durante el mes De noviembre Nuestro informe De actividades Puntos suspensivos Y también Porque es importante Señalarlo Con base Al título 5 De la transparencia Y del consejo Abierto Capítulo 1 Artículo 84 Que menciona El consejo De la alcaldía De Azcapotzalco Deberá garantizar El acceso A toda persona A la información De que dispone Para tales efectos En el presente informe Se pretende Que aborde Los datos De un servidor Que considero Más importantes Sin embargo No se busca Soslayar la información Que pudiera ser De interés general De tal manera En el desarrollo Del informe Se hace énfasis En los temas Del consejo De la comisión De gobierno Y de un servidor Lo correspondiente A los datos Que se presentan Sobre los temas Mencionados En el párrafo anterior Se alinean Con base A la normatividad Vigente Respecto a las atribuciones Del consejo Y de los concejales En el consejo La labor realizada Por un servidor Más allá De mis atribuciones Legales Fue la de establecer El vínculo Entre la población De la demarcación Con el gobierno De la alcaldía Y entre los propios Concejales Pero Aún más importante Buscar la cercanía Con la comunidad Con el fin De brindarles La debida atención Un servidor Asumió el compromiso De participar En las actividades De cuatro comisiones Soy presidente De la comisión De gobierno Secretario De la comisión De obras Y desarrollo Urbano Y sustentable Integrante De la comisión De participación Ciudadana Y rendición De cuentas E integrante De la comisión De pueblos Y barrios originarios De tal manera Que en este informe Se abordarán Principalmente Las actividades Realizadas En la comisión Que presido Lo anterior En un sentido De congruencia Y de respeto A quienes integran El consejo Y que presiden Las demás comisiones No se omite Mencionar Que en sesiones De la comisión Nos acompañaron Distintos representantes Populares Representantes Ciudadanos Autoridades Y vecinos De la demarcación Es de suma importancia Hacer hincapié Que más allá De las actividades Al interior Del consejo Y de la comisión Que preside Que presido yo Tengo autonomía En mis acciones Y al ser Un representante Popular Debo atender Y apoyar En las diversas Peticiones Y solicitudes Que se me presentan Se deja Al lector Preguntarse Si quienes Fungen Como representantes Populares De la demarcación Muestran resultados Favorables Desde la trinchera De sus atribuciones Pero sobre todo En su compromiso Con la comunidad Chintolola Lo que continúa De mi informe Ya son Datos Que son Insisto De interés Del interés De la comunidad Está dividido Como lo mencioné Dándole énfasis A las actividades Que realicé Como integrante De un consejo En este caso El de Azcapotzalco También como presidente De la comisión De gobierno Y así mismo Porque no todo Se centra En la comisión Y en el consejo También En las tareas Como concejal Hago entrega De este primer informe De actividades Que será publicado En la página Oficial De la alcaldía De Azcapotzalco A la brevedad Por favor Compañero Es cuanto Compañero Secretario Le hablan del día El siguiente punto El siguiente punto Le hablan del día La presentación Del informe Del consejo Por parte Del secretario Técnico Informarles A los concejales Y al presidente Del consejo Que todos Estos informes Van a ser publicados En la página De la alcaldía En la sección Del consejo Es Primero informe Hablando del consejo De la alcaldía La alcaldía La entrada en vigor De la constitución Política De la Ciudad de México Y la transformación De las delegaciones De la alcaldía Generó la creación De la figura De los consejos De cada demarcación Territorial Dicho órgano Colegiado Tiene como funciones La supervisión Y evaluación De las acciones Del gobierno El control Del ejercicio Del gasto público Y la aprobación Del proyecto De presupuesto De derechos De la alcaldía El consejo De la alcaldía Escapotzalco Entró legalmente En funciones El 1 de octubre Del 2018 Momento a partir Del cual Sus integrantes Hicieron el trabajo Iniciaron el trabajo Conjunto De desarrollo De su normatividad Interna Aprobando el reglamento Interno del consejo Aprobando el presupuesto 2019 El plan provisional De gobierno El bando Sobre recolección Nocturna De residuos Sólidos urbanos Y establecimos Y establecimos la silla Ciudad Al momento El pleno del consejo Ha sesionado En tres secciones Ordinarias Tres extraordinarias Y dos solemnes Se han realizado Más de sesión 160 recorridos Por parte De los concejales En las diversas Colonias De la alcaldía Participado En el total De las audiencias Públicas Acompañando Al presidente Del consejo Instalando 14 comisiones Y Por su parte La silla ciudadana Ha sido ocupada Por dos vecinas Y vecinos De diferentes Colonias Gracias Y me va Y procede En el siguiente punto Del orden del día El siguiente punto Del orden del día Es el de Propuesta para dar Cumplimiento Al artículo 53 De la Constitución Política De la Ciudad Mítico Inciso 12 Y artículo 104 En la ley orgánica De las alcaldías Remitir por parte Del consejo A los órganos Anticorrupción De la Ciudad de México Los resultados Del informe anual De la alcaldía Ahí la propuesta Es que tengamos Una sesión de trabajo El día martes A las 12 del día En la sala de juntas De consejo Ya que La consejada SENA Amablemente Hoy nos serían Muebles Para Ponerlo Está a consideración De ustedes Quienes Estén por la afirmativa De realizar La mesa De tramazos Para dar El cumplimiento De este punto Si va a manifestarlo De la manera Costumbre No ha llevado nada Si está bien Proceda A indicar El siguiente punto Del orden del día El siguiente punto Del orden del día Es la silla ciudadana Me informo Señor presidente Que no se presenta Nadie a solicitar La silla ciudadana El secretario Proceda Proceda A indicar El siguiente punto Del día Que la clausura Se han adoptado Los puntos Del orden del día De todo Echalo como cuida Esta décima Cuarta sesión ordinaria Ah Para la presidenta Para la presidenta Para la presidenta Sí, sí, sí Para la presidenta No lo tenía Pero efectivamente A sus cadáveres Le tiene la palabra La consejera De la ley Buenas tardes Compañeros Concejales Alcaldes Secretario técnico Conrado Derivado de las acciones Que ha implementado La alcaldía Caposalco A favor del medio ambiente En este tenor Solicito a este Honorable consejo Se considere Disminuir El uso De vasos Y platos De unicel Así como Las botellas De peda En cada sesión Reunión O junta Que se realiza En la alcaldía Así como También fomentar La colocación De contenedores De colillas De cigarro En cada edificio Centro cultural Centro comunitario Que sea de esta Administración Por último Colocar botes Separadores De residuos En lugares Estratégicos Dentro de las instalaciones De este edificio Esperando que se considere Esta petición Agradezco su atención Sí Yo creo que es muy Pertinente Podríamos Hacia el año Que hay que iniciar Un programa En ese sentido Incluso en el tema De adquisiciones Para que Se quieran Más bien Reciclables Incluso para Lo mejor Podemos hacer La situación Formal Que quede Como un acuerdo Para que Le podamos dar Seguimiento Bueno Bueno Buenas tardes a todos Nada más Este acabo de entregar Un informe Informarles a cada uno De ustedes Ya les llegó Una habitación Personal Ya está también En nuestras redes sociales Invitarlos a los ciudadanos Que mañana A las 11 del día Hago un informe Ante la ciudadanía Como le desee También así Lo marcan las normas Quedan todos invitados Por supuesto Mi presidente Alcalde Esperemos contar Con su presencia Con su secretario técnico A todos ustedes A las 11 del día Da inicio La recepción Y a las 12 del día Pienso Iniciar Lo que es Mi informe De actividades Ante la ciudadanía Y ciudadanos Y espero Me acompañen Nada más Gracias 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 Pero Es que A lo mejor Antes de la sesión Promover El uso En la convocatoria De la silla Sí Pero habría que ver El mecanismo Incluso informar Incluso informar Que el secretario técnico Ya está en la oficina De Mecuaya O sea que ya se están Habilitando las oficinas De Mecuaya El secretario ya está ahí Para que las Y los vecinos Puedan ir A solicitarla Porque de repente No tenían Como mucha claridad En dónde Y los podemos proponer En promover Como probemos Las audiencias Promover también Si algún Envenismo Que a lo mejor Antes de la sesión Se diga Sesión tal Si quieres A la silla ciudadana Que sepan la fecha Las y los vecinos Porque muchos No la saben Entonces Esa parte Solicitar También Secretario Si nos pasa Llegar el informe Del consejo Claro Para todos Antes de la publicación Voy a entregar Ahorita mis compañeros En medio electrónico En este tema De ahorrar hojas O sea yo no quise Imprimir como para todos Y todas El informe Pero Se les va a entregar De manera electrónica El informe Invitarles El 11 de diciembre Vamos a presentar El informe Ante la ciudadanía En el pandín Hidalgo Entonces están Todas y todos Invitados Ya les haremos Llegar la invitación Formal A las 5 de la tarde Será Entonces les esperamos Y ahí nos vemos Muchas gracias Entonces ahora sí Procedemos ¿Verdad? Agotar un pulso Lo del día La una La una La otra tarde Del día 29 de noviembre De 2016 Gracias por su presencia A todas Gracias Gracias Gracias